Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal Estoy a por azar Tenemos cosas pendientes por repasar